Tuve de tu boca en su frialdad, tu alma no sintió mi fiel ternura y me brindó con su rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco descalmar mi sin sabor. Siento inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Siento enaguantable esta cadena que me ceñía al implore. Siento enaguantable esta cadena que me ceñía al implore.